Decenas de personas de diferentes centros poblados de Chagya y Chinchao participaron en la campaña gratuita de sensibilización, prevención y despistaje del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual que se realizó en el área de influencia del proyecto central hidroeléctrica Chagya en Huánuco. La campaña contó con el apoyo de la red de salud de Leóncio Prado y la empresa Odebrecht, constructora de la central hidroeléctrica Chagya. Unelio Landa de Odebrecht manifestó que estas acciones forman parte del plan de responsabilidad social empresarial en el marco del programa de apoyo a la salud que ejecuta esta empresa en la zona. En la campaña, personal de salud dio información sobre este virus del VIH, enfermedades de transmisión sexual y un pequeño taller sobre el uso de preservativos y el cuidado en las relaciones sexuales. Gracias.